Hola a todos y todas, hoy os traigo una reunión, es del tomo número 3 de H.U.T.S. de Yoshiki Tonovai de Editorial Ibrea. Bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, la única manera de sobrevivir de este mecabro juego es desconfiando de todos. En el segundo juicio se verán obligados a tomar decisiones difíciles. Es hora de aceptar la realidad y dejarse de escrúpulos. También es una saga que me está encantando, solo que ya vamos llegando al final. Ya ha salido el tomo número 4, que ya me lo he leído. Nos quedarían dos nada más. Pero es una saga que va avanzando. Vemos como hay gente que quiere ser legal, que quiere ser buena persona. Y vemos como habrá otros que intentan engañar y van viendo como engañan a los demás y así poder sobrevivir. Y vamos viendo también lo que es la razón humana, como actúan diferentes momentos bajo tensión y demás. Con lo cual es un manga totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!